Muy bien, uno, dos, tres, ya. ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron de jugar ahí? ¿Sí? ¿Me dieron? Venga acá. Cuadro con la máscara. ¿Ya terminaron los hijos? ¿Ya terminaron ahí? ¿Al rey? No, no les agregamos que los den por los siguientes. Entonces quieren ver si... ¿Ahora? Aguanta un toque entonces, cambio. No, es que estoy aquí. Un par de juegos. ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.